Esto es una iniciativa del sector público y privado, al unísono, y francamente importa un quiebre dentro del paradigma de producción normal, natural, que importa tomar recursos del ambiente, transformarlos, y luego de una vida útil y determinada desecharlos. La economía circular hoy en el mundo está planteando un cambio de paradigma en la industrialización. Tomar los recursos biológicos y técnicos del medio ambiente, incorporarlos en un proceso productivo, lograr un producto que tenga una determinada vida útil y que vuelva al sector industrial para ser reutilizado, reciclado. Así que nosotros creemos que La Rioja debe también asomarse a este nuevo paradigma, y tomamos con muy buenas intenciones, con mucha alegría, la iniciativa de la diputada nacional, de Teresita, de Viviana, del sector privado, industrial. Realmente estas son las cosas que hacen que el ambiente sea una política de Estado. Esta es nuestra visión y la del gobernador, y pretendemos trabajar fuertemente en ello. ¿Cómo se va a empezar a aplicar esto? Bueno, hoy es una primera reunión justamente para plantar la semilla de esta iniciativa. A partir de acá vamos a empezar a generar una mesa que vaya poniéndole ritmo al desarrollo de la idea. Bueno, diputada, acompañando al secretario de Medio Ambiente en un proyecto bastante saludable para la provincia como es la economía circular. Así es, la verdad que bueno, contenta de poder acompañar esta iniciativa, que han tenido dos áreas de nuestro gobierno, como es el Instituto de Responsabilidad Social y la Secretaría de Ambiente, que han de manera conjunta pensado esta iniciativa, ¿no? Y que tiene que ver con una Rioja sustentable hacia el año 2019, que es un poco la meta que nos hemos puesto para poder tomar indicadores y medir a mediano y a largo plazo también, pero sobre todo las cosas para que podamos rendirle cuenta a la gente de cuál ha sido el resultado de esta iniciativa, que viene de la mano de lo que ha sido la responsabilidad social, un término que ustedes saben, venimos trabajándolo, un paradigma nuevo en el mundo que viene dando muy buenos resultados en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de la igualdad de las oportunidades de un país y de un mundo, ¿no es cierto?, con un mayor desarrollo, pero también que tenga posibilidades de ser sustentable en el tiempo para que las próximas generaciones puedan, ¿no es cierto?, vivir dignamente y vivir como se merecen. Y en esto también se incorpora hoy este nuevo paradigma, que recién muy bien lo explicaba Santiago, que tiene que ver con la economía circular, que hace referencia a esto que para muchos, ¿no es cierto?, para nuestras industrias, para nuestras pequeñas pymes, algunos elementos que son desechables, constituyen para otros la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser reutilizados y por ende seguir generando mano de obra, ¿no? Y un poco lo que nosotros intentamos con la responsabilidad social, con lo que es economía circular, con lo que es, ¿no es cierto?, la cadena de valor, poder trabajar de una manera mucho más integral tocando distintos aspectos, ¿no?, el trabajo, la posibilidad de dar valor agregado a nuestros productos y de hecho hoy tenemos en esta mesa personas muy importantes, está la subsecretaria de responsabilidad social a nivel nacional, está sentada la gente de la universidad, que agradecemos infinitamente que nos haya abierto las puertas de su casa, la Universidad Barceló, porque también es una pata fundamental para que nosotros podamos trabajar todos estos nuevos paradigmas y estos nuevos conceptos y hay empresarios, que esto es también lo novedoso, ¿no?, y lo que nos permite estar como provincia a la vanguardia en donde el sector público y el sector privado, por un pedido de nuestro gobernador también, están trabajando mancomunadamente. Por ejemplo, porque bueno, a mí me gusta dar ejemplos para que la gente entienda a veces de qué hablamos, ¿no? Estamos trabajando de manera conjunta con dos empresas yohanas, una es Tetrapa, que ustedes saben es una empresa multinacional, con una gran responsabilidad en nuestra provincia, pero que hacen también responsabilidad social, empresarial dentro de su institución, como una política propia, y otra empresa también más pequeña, familiar, pero no por eso menos reconocida, como es Serrano, han podido combinar. Tetra, ustedes saben, es la empresa, ¿no es cierto?, que envasa y que produce este material para envasar determinados líquidos y determinados alimentos, ¿no? Y lo que por ahí la gente desecha puede llegar a constituirse en algo que podemos reciclar para producir a través de la empresa Serrano lo que son los muebles ecológicos, que también ustedes lo han visto porque ya se ha hecho una primera donación. O sea, que no estamos hablando de cuestiones abstractas ni de cuestiones, ¿no es cierto?, a largo plazo. De hecho, ya estamos pudiendo medir algunos resultados con empresas importantes, pero también con un sector, en este caso, como son las universidades y como es también el sector público, trabajando mancomunadamente para poder llevar a cabo este gran proyecto que yo estoy absolutamente convencido es lo que el mundo necesita. Y bien, la verdad que es un proyecto importante, beneficiado para las empresas y también para la provincia. Sí, tal cual. La verdad, como lo dijo la diputada Teresita Madera, hoy nos reunimos sector público, sector privado, el sector académico. Por eso un agradecimiento muy especial a la Universidad de Barceló, que adhiere por lo general a todas las políticas que nosotros elaboramos y que cumplen un rol fundamental para con el compromiso a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Hoy la verdad que vamos a comenzar a transitar este camino de la economía circular, que es un camino nuevo, es un término que hace muy poquito ha surgido en Europa, nosotros lo queremos implementar porque sabemos que es un modelo que da resultados, que pasamos de una economía lineal en donde se producía y se tiraba, se desechaba, ahora no, ahora vamos a empezar a pensar en cómo reutilizar esos productos para volver a darle valor y volverlos a ingresar al mercado. Esto genera empleo, por supuesto, y también contribuye a que no contaminemos el medio ambiente. Así que bueno, esperemos que sea una jornada muy productiva, con muchos logros y metas a cumplir para el 2019.